Te recibo bárbaro, adelante vos Perfecto, una verdadera fiesta, es esto Hasta ahora Mario Con el rol verdaderamente salvaje Y Bob se mueve sobre el escenario Como si fuera un chico de 20 años Aunque tenga más de 40 Esto es realmente terrible Vamos a escuchar el final De Winners and Losers, algo así como Ganadores y Perdedores Un tema incluido en bla 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 Y vamos a escuchar después el próximo tema Probablemente el primer respiro Que lo dé Hip Hop en esta verdadera fiesta Que es China Girl Ok Juan, me amo Hip Hop en vivo En hacerlo por mí desde Obras Winners and losers That's it Hola Mario, me estás recibiendo bien Perfecto Juan Perfecto Está terminando Winners and Losers Ganadores y Perdedores Un tema incluido en bla 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 Vamos a escuchar ahora China Girl Un tema que ustedes seguramente conocen La mayoría de la gente En la versión de David Bowie Un tema verdaderamente impresionante Quizás el primer descanso Para un rock and roll salvaje Que estuvimos escuchando durante todo este show Aquí en Obras Sanitarias Si te parece entonces China Girl Los dejo con Hip Hop Paco Gilmore Y I'm a China Girl Y I'm a China Girl Y I'm a China Girl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bárbaro! Iggy Pop desde Obras En directo, Iggy Pop desde Obras Porque usted tiene esa credencial para verlo en directo en el día de hoy Vamos, famoso que cantó con Kate Pearson Cantante de los B-52 Seguimos ahora Iggy Pop pide que se enciendan todas las luces Para ver a la gente Y empieza ya con Candy It's a rainy afternoon in Buenos Aires It's been 20 years, Candy You were so fine And now I want to live Beautiful, beautiful girl from the north You burned my heart with a flickering torch I had a dream That no one else could see You gave me love For free For free For free Candy, Candy, Candy I can't let you go All my life You're haunted me I love you so Candy, Candy, Candy I can't let you go I can't let you go Life is crazy Candy, baby Now I've had a hole in my heart for so long I've learned to fake it I've learned to fake it I've learned to fake it and just smile along I've learned to fake it and just smile along Down on the street Down on the street All my life All my life All my life You're haunted me I love you so Candy, Candy, Candy I can't let you go Life is crazy I know, baby Candy, Candy, Candy I can't let you go All my life You're haunted me I love you so Candy, Candy, Candy Life is crazy Life is crazy Candy, baby Candy, Baby Candy, Candy, Candy Candy, Candy Candy fuckin' Candy Fantastisch Morty signed Fíjate Mario, ¿me fico en qué? ¿En qué me fico Juan? Se cortó, se cortó.